30 de diciembre del año 96 Me recibió el amor puro de mi madre sin saber Que me daba su vida en un mundo que no hay querer Abrazó mi franquil cuerpo y me hizo ser fuerte a la vez Un ojo blanco y la vida con su encanto Llena de espinas rosas cada paso y cada canto Es tan difícil aprender a amar el hoy Por años ansía el futuro y hoy en el pasado estoy Fue tan difícil como poder notar mis errores Si te quitas la venda es tu reflejo en otros doles Los años de práctica rebelde en soledad No dieron sucia plata me dieron un ideal Entre el rebusque de la vida que es cara Entre la amistad que es falsa y un barrio que me enseñaban Que lo que brindes es cosecha en los demás Si eres falso te faltan sin derecho a reprochar Y soy consciente el camino está valiente Saciando con honor al borde de que está pendiente No guardo dudas acerca de lo que soy Puedes tener mil caras pero solo un corazón Y yo lo veo el instinto me lo dice Que la vida es ingrata pero puede que conquiste Un alma triste que después de desvestirse Y de que el mundo la hiera crea que el amor existe Porque no importa en qué trato te encuentras El más rico es el más pobre y guarda vacíos al alma Es una pena que entre tantas personas Todos nos encarguemos solo de la propia sombra Y más sin embargo me quiero dedicar A dar todo de mi así tú no me quieras pagar Más sin embargo solo quiero soñar Volveré a nacer si es que toca y cantaré Por el hoy, el ayer y el mañana Y lo que queda El camino es muy corto y no lo voy a gastar Actuando como otros piensan que tengo que actuar Mi corazón es mi guía Ahí se guarda la verdad Y no existe alguna herida que pueda cambiar Mis motivos son más fuertes que el encajar En un mundo que solo me quiere hacer odiar Es la furia en lo que siento Dando vida a mi universo Podrás vender tu esencia pero no la del verso Hoy yo lucharé por mantener la fuerza de mi ser Volveré a nacer si es que toca y cantaré Por el mañana, por el hoy, el ayer y el mañana Lo que queda Volveré a nacer y cantaré Por el mañana, por el hoy, el ayer Por el mañana, por el hoy, el ayer Otro 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 Gracias.